Que soy muy raro cuando te hablo, que en vez de amor te hablo de balazos Que las noticias aseguraron, que unos millones me comisaron Que soy muy frío cuando estoy contigo, pero soy romántico a mi estilo Que en vez de besos te doy mordidas, y un pellizcón te doy por caricias Que si es al cine una de violencia, donde se vean rodar las cabezas Que estoy enfermo, me lo aseguras, que si me quieres no tienes duda Pero por dentro no estoy tan malo, sé que te adoro, no he de regarlo Y aunque te muerda y de pellizcones, mi corazón tienes atrapado Ni los santitos, ni los blindados, mi morenita me has cautivado Tus tácticas fueron especiales, sin la violencia me enamoraste Con tu mirada y una sonrisa, tu sencillez como artillería Mi corazón duro está atrapado, y la batalla me la has ganado Que si es al cine una de violencia, donde se vean rodar las cabezas Que estoy enfermo, me lo aseguras, que si me quieres no tienes duda Pero por dentro no estoy tan malo, sé que te adoro, no he de regarlo Y aunque te muerda y de pellizcones, mi corazón tienes atrapado Que soy muy raro cuando te hablo, que en vez de amor te hablo de balazos Que en las noticias aseguraron, que unos millones te comisaron Que soy muy frío cuando estoy contigo, pero soy romántico a mi estilo Que en vez de besos te doy mordidas, y un pellizcon te doy por caricias Gracias por ver el video